Silvia Marti, la que se ha convertido en estrella de Comsi Fosair de TV3, tiene una relación con un conocido actor. Silvia Marti se ha consolidado como uno de los personajes habituales en la serie de TV3, Comsi Fosair. Sin embargo, pese al éxito que está cosechando en la cadena pública catalana, pocos conocen que su pareja es casi tan conocida como ella. La acta Silvia Marti, dio el salto a la fama con tan solo 22 años en la serie de Antena 3, Un Paso Adelante, donde interpretaba a Ingrid Muñoz. Tras el final de dicha serie, Silvia Marti participó en otras series de éxito como Acacias, 38, Machos Alfa, Amar es para siempre y también en Perdóname Señor. Tras varios años actuando en series a nivel nacional, el pasado año Silvia Marti fichaba por primera vez por TV3, apareciendo en la última temporada de Comsi Fosair. En la serie de TV3, Marti interpreta a Sofía, una madre que lucha contra una negligencia médica que ha dejado incapacitada a su hija. Sin embargo, y pese a llevar toda una vida apareciendo en la televisión, poco se sabe de su vida privada. Desde hace varios años, y tal como indicaba el medio 20 minutos, Silvia Marti mantiene una relación con el conocido actor Bart Santana. Bart Santana es prácticamente igual de conocido que su novia, Silvia Marti. Bart Santana hizo su primera aparición televisiva en la serie de TV3, Maia. Aún así, su papel más conocido fue en Física o Química, donde interpretaba al profesor de arte, Roque Maradona. En Física o Química, el personaje de Bart Santana destacó por sus líos amorosos con Alma, interpretada por Sandra Vlázquez, y Olimpia. Interpretada por la actriz Ana Milán, Bart Santana también ha aparecido en diversas películas como Los últimos, Treche y La despedida, además de en cortometrajes como Feliciten al chef o Burbuja. Además, el novio de Silvia Marti ha trabajado en diversas obras de teatro, como Burundanga, La gitanilla, La asamblea de las mujeres o Perfectos desconocidos. Actualmente, Bart Santana está girando con la obra de Teatro Cádiz. Actualmente, Bart Santana está girando con la obra de Teatro Cádiz. Actualmente, Bart Santana está girando con la obra de Teatro Cádiz. Actualmente, Bart Santana está girando con la obra de Teatro Cádiz. Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo, amor, te amo por siempre mil veces, te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado Te amo amor, te amo, por siempre mil veces, te amo Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos ¡Gracias!